Nosotros teníamos que lidiar con esos diferentes criterios de aplicación. Por eso, en esa comisión, en ese comité que se armó con Senasa y con muchos organismos, vamos a tratar de unificar el criterio de cuál va a ser el protocolo de ferias. Desde la Secretaría de Ganadería presentamos un protocolo para que se usen en los remates ferias y lo tratamos de homologar a través de todos los COE para que se use el mismo. Pero por ahí excede a nosotros que algún municipio exija algún otro criterio. Pero la idea de este comité que se formó es tratar de unificar los protocolos y que todos tengamos los mismos a la hora de actuar. Hay una página que está desarrollando este comité y que vamos a poner a disposición de toda la población todos los protocolos para cada una de las actividades. En realidad, los ferieros sí están autorizados. Lo que pasa es que como no estaban acostumbrados a utilizar el sistema, se generaban problemas. Pero eso lo resolvemos en un ratito y está contemplado para darle otra figura a los ferieros para que puedan hacer 100% DUT. Hoy sí se puede hacer con nuestra ayuda, pero sí, por supuesto, está contemplado. El problema es cuando por ahí vienen de otras provincias que tienen DTE y no DUT. Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer ese problema. Pero se resolvieron todos satisfactoriamente, gracias a Dios. Y hoy podemos decir que en la provincia eso está buenísimo, el 100% del movimiento de Hacienda es a través del documento único de tránsito, generado por autogestión o a través de los entes sanitarios o SENASA, que ellos también generan el DUT. ¿Por qué es lo importante de esto? Porque además de unir la condición sanitaria, está uniendo la condición de propiedad de la Hacienda, que es clave la demostración de la propiedad para poder ser transportado. Por lo tanto, SENASA comprendió la importancia de esto y ahora tanto los autogestores como los entes sanitarios realizan el DUT. O sea, toda la provincia es DUT.